Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno, hagamos esto rápido, esto no requiere de mucha explicación, así que desde ya quiero pedirles que, si no están suscritos a mi canal, que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba vídeos nuevos, ¿ok? Y si quieren aprender muchas cosas más sobre Google Chrome, aquí les voy a dejar una lista con muchos vídeos. Puede que les ponga ahí sobre cómo acelerar Google Chrome. Bueno, vayan a verla después de ver este vídeo, obviamente, ¿sí? Y no olviden dejar su like y comentar. Bueno, vamos a actualizar Google Chrome. ¿Cómo se hace esto? Primero que nada, cada vez que hay una actualización nueva, nos aparece aquí, nos la muestra aquí, en esta parte, en la parte superior derecha del navegador. Pero, ¿qué pasa si no vemos esa opción? Pues entonces, puede ser que lo tengamos que actualizar manualmente. ¿Cómo hacemos esto? Fácil, presten atención, no es nada de otro mundo. Hacemos clic en los tres puntitos de arriba a la derecha, aquí, fíjense, hacemos clic ahí, y luego, en configuración. Ahora, en el menú de la izquierda, aquí, entramos en información de Chrome. Y aquí pueden ver que está buscando actualizaciones. Bueno, ya terminó de buscar y me dice que Chrome está actualizado. Si en el caso de ustedes, no está actualizado, va a seguir buscando actualizaciones y después tienen que darle ahí a actualizar. Eso es fácil, muy fácil, pero háganlo, háganlo para que el navegador les funcione bien, ¿ok? Y no olviden suscribirse. Chau.